Tú no me toqueaste, porque cuando ibas a votar por mí te cagaste. No digas que no eres una perra y un desastre. Yo tengo un flow que te hace brillar también como el sastre. Obviamente lo pensaste, votar por mí, pero no. ¿Saben por qué no votó por mí contra Gazir? Porque fácil es ir, la envidia le ganó. Yo no querría tirar de eso, pero es lo que me sale cuando... Ya, 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 era cambio. Cambio, 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 cambio. Ya, 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 ya. Vamos, en tres, dos, uno. Ágale, ágale. Obviamente me ibas a tirar de eso, ibas a llorar tu porquería. Tú crees que a mí me interesa y que yo estoy sagrando aquí por la herida. El perdió con Gazir y me critica a mí para hablarme con tu hipocresía. Había cinco jurados y no los convenciste a todos, eso no es culpa mía. Así que no te hagas el bueno, que no das pelea. Tú perdiste esa batalla, porque no sabes cómo se rapea. Tú tienes una excusa para cada que despiertas una pelea. La historia lo escriben los que ganan. No la escriben a los que más tonguean. ¡Ay! Eh, yo quemé, vas a hablar. Encima tú me tiras esas tonterías como si a mí lo que tiraras me pudiera impresionar. Si a mí me pareces a mí un rapero que es muy malo para racer dentro de la insumbre. No me equivocaste por no hacer lo que supuestamente haces. Pero lo hice para que al final remases el final. ¡Ay, ay! ¡Bro! Cállate en la base. Tú quieres hacerlo como yo lo hago, pero te recomiendo un momento que al momento tú rechaces. Porque ser rapero quiere hacerte el bueno solamente porque en la tarima lo rapean los compases. Al final hice que no va a librar en tus escritas. Me cagué lo que hiciste haciendo lo que tú haces. ¡Oh, oh, oh, oh!